Ha intentado 7 desde fuera del área el Valencia en esta primera parte Vuelve a recuperar el equipo del Chingurri Valverde, hay falta Da la ley de la ventaja el colegiado, el público se enfada porque ha quedado tendido en el suelo Un jugador del Granada, saca la pelota Roberto Y ahora va a tener que ser atendido, vamos a ver, Dani Benítez Que se queja de su muslo derecho Bueno, ahí vemos el golpe, él levanta mucho el pie y esta es la jugada en la que no consigue rematar Soldado Porque la saca muy bien de cabeza Diego Mainz, está extraordinario el central Se sigue doliendo muchísimo de su muslo derecho, Dani Benítez, el árbitro sabe que esto se tiene que acabar Y prácticamente se va a cerrar este primer periodo Fíjate la imagen de dolor de Dani Benítez Que ya sería una pérdida tremenda, ¿no? En otro aspecto del juego, más de ese equilibrio arriba Pero son contratiempos importantes para el equipo de Ankela Que yo creo ahora mismo firmaría sacar un punto de este partido tal y como se ha puesto Sería un éxito para el Granada sacar un punto de este encuentro Muy interesante la imagen que veíamos anteriormente de Irinei Explicando a alguno de sus compañeros con muchos gestos De manera muy vehemente Probablemente Cuando el equipo bascula, cuando el equipo defiende Estas largas posesiones del Valencia Hemos visto también a Valdez